Hola queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal. Celebró el cumpleaños de su novia Sila cantando la canción que le escribió mientras miraba a Sila a los ojos. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El famoso actor y cantante Halil Ibrahim Feijan ofreció anoche una actuación inolvidable. Las celebraciones, que estuvieron llenas de momentos románticos, fascinaron a los asistentes al concierto, que tuvo lugar en uno de los lugares más populares de Estambul. Feijan hizo una preparación especial en el escenario para celebrar el cumpleaños de la mujer que ama, su novia Sila. En medio de su concierto, en medio de las miradas sorprendidas y emocionadas del público, hubo un momento que honró a la mujer que amaba. Feijan cantó la canción especial que escribió para Sila en el escenario, mirándola a los ojos. Esta inolvidable actuación conmovió profundamente al público y los llevó a las alturas del romance. Cautivó al público con la emotiva letra y la sincera interpretación de la canción que Halil Ibrahim Feijan escribió especialmente para Sila. Feijan mostró su amor por Sila en el escenario y en la canción especial que le dedicó con gran pasión y sinceridad. Sila respondió al gesto de su amante sin contener las lágrimas y acogió este momento especial con gran emoción y felicidad. He llegado al final de mis novedades. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.